Y comenzamos el repaso a la actualidad hablándoles de la reunión mantenida por la alcaldesa de Guardamar, Carmen Verdú, lo hizo en Alicante con la responsable de Costas para tratar la problemática de Playa Babilonia. La reunión entre la alcaldesa de Guardamar del Segura, Carmen Verdú, los vecinos de la Playa Babilonia y la responsable de Costas, María Auxiliadora Jordá, terminó con la condición de que los propietarios elaboren un proyecto individualizado de cada vivienda. Así, el órgano dependiente del Ministerio de Medio Ambiente dejará que se restauren todas las casas cuyo presupuesto no supere el valor real del inmueble, si bien esta tramitación puede alargarse como mínimo hasta mitad del verano, porque puede demorarse al menos dos meses. El problema de la Babilonia hace semanas que dejó de afectar solo a los residentes para inquietar a los turistas y guardamarencos, ya que la zona de baño se encuentra acotada hasta que se ponga solución a las viviendas ubicadas en primera línea del mar. La alcaldesa se reunió para dar una rápida solución, porque hasta que las casas no estén aseguradas no se puede abrir el paso para los vecinos que transitan a diario por la zona. Los dueños de viviendas tienen que reunirse en asamblea para determinar qué hacen con sus viviendas y, sobre todo, para señalar cuáles son las casas que tendrán que ser derribadas. Los últimos temporales han dejado en precario algunos de estos viejos inmuebles construidos sobre las dunas. Así, la reforma no podrá costar más dinero que la casa, por lo que algunos residentes tendrán que dejar paso a las palas. Por el contrario, otros afectados podrán arreglarse los porches y las grietas que presentan sus casas. Los técnicos de costas y los del ayuntamiento realizarán informes de cada una de las viviendas más afectadas, aunque antes los dueños tienen que realizar un proyecto previo de reforma avalado por un arquitecto. Se trata de que las casas tengan las condiciones mínimas de habitabilidad hasta el 2018, fecha en la que se acaba la concesión administrativa que tienen. Y no abandonamos Playa Babilonia porque el pasado sábado se ofrecía una conferencia a cargo de don Manuel Aldeguer. Conferencia que besaba precisamente sobre la problemática en Playa Babilonia. Conferencia que tuvo lugar, en este caso, en el Centro de Información Juvenil y que congregó a ciudadanos de nuestro municipio, entre ellos habitantes actuales de la zona de Playa Babilonia. Pudieron dialogar sobre los diferentes aspectos y la problemática que actualmente impide que Playa Babilonia siga regenerándose como antaño. Una charla que se prolongaría hasta prácticamente las 10 y cuarto de la noche. Y desde el pasado fin de semana son más de 150, en este caso, los socorristas de Cruz Roja que están velando por la seguridad en 33 playas de la provincia de Alicante. Un total de 149 profesionales de Cruz Roja, entre los que se encuentran 105 socorristas acuáticos, 7 socorristas sanitarios, 14 patrones de embarcación y 23 conductores de ambulancia, son los encargados de vigilar las 33 playas que Cruz Roja custodia en la provincia de Alicante. Cruz Roja está actuando desde el 15 de junio en 33 playas de 7 municipios de la provincia de Alicante. En concreto, Benisa, Denia, Guardamar del Segura, Jávea, Orihuela, Santa Pola y Torrevieja. La Consellería de Gobernación pondrá a disposición de la institución humanitaria los medios necesarios para apoyar el rescate de personas en peligro. Y asimismo, ambas instituciones coordinarán toda la labor de vigilancia y salvamento en playas a través del 112. Además, la institución cuenta con sillas anfibias para hacer accesible el baño a personas con movilidad reducida o discapacidad. En el inicio de la temporada, Cruz Roja reclama la máxima precaución a los bañistas para que respeten las recomendaciones de los socorristas, se bañan en las playas vigiladas y tengan en cuenta los colores de las banderas, rojo de prohibición, amarillo de precaución y verde de normalidad para el baño. En la provincia de Alicante, durante el pasado verano, Cruz Roja realizó un total de 39.065 atenciones sanitarias. Los socorristas lograron rescatar 1.225 bañistas en peligro. Y en cuanto a las evacuaciones, los profesionales de Cruz Roja realizaron 228 traslados a centros hospitalarios. Además, se facilitó el baño a 5.423 personas con movilidad reducida o discapacidad y se localizaron 500 menores extraviados. Este año, los voluntarios de Cruz Roja reformarán la labor de los profesionales de la institución, principalmente en la difusión de información para prevenir accidentes en el agua, difusión de consejos para la seguridad bajo el sol y promoción del respeto al medioambiente, entre otras actividades complementarias. Cruz Roja es pionera en toda España en el inicio del proceso de calidad en los servicios preventivos de las playas. El objetivo de estas medidas es contar con unas playas más seguras y asegurar la atención integral de los bañistas. Y nos donamos la información sobre Cruz Roja y les hablamos de reconocimientos, porque días atrás tuvo lugar precisamente en el recinto de la institución en Alicante una serie de galardones, entre ellos ocho personas de nuestro municipio integrantes de Cruz Roja. En el acto institucional que se celebró en el Salón de Actos de Cruz Roja, se otorgaron las medallas de plata y bronce de Cruz Roja Española, así como diplomas de honor y de reconocimiento a la acción voluntaria, a un total de 59 personas, entidades y empresas alicantinas que merecen ser reconocidas por su labor desinteresada, por su carácter educador o difusor de valores solidarios y por su contribución en mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Entre las personas distinguidas de Guardamar se encuentran las voluntarias Consuelo Esrich, Pilar Martínez, Josefa González, Marisol Ríos y Teodora González, a las que se les entregó el diploma de reconocimiento a la acción voluntaria. Asimismo, Cruz Roja quiso además distinguir a Mari Carmen Saez Revuelta, recientemente fallecida, como la persona socia de Cruz Roja en Guardamar más antigua, desde 1978. Por otro lado, las medallas de bronce de Cruz Roja se otorgaron a los vicepresidentes de la Asamblea Local de Guardamar, Juan Francisco San Román y a Ricardo Corrochano, así como a la presidenta de Cruz Roja en Guardamar, Adelaida Plaza. Y ayer, día 20, en el Colegio Público Moliven se clausuraba el taller de masajes terapéuticos, un taller que se ha venido desarrollando durante los últimos dos meses. Hasta allí se acercarían las concejalas Irene Vázquez y también Encarfi Aldeguer. Lo harían para entregar los correspondientes diplomas. El lunes a las 6 de la tarde se clausuraba el taller de masajes terapéuticos impartido durante los meses de mayo y junio, en el gimnasio del Colegio Público Moliven. Este taller estaba programado por el ayuntamiento para promover hábitos saludables y preventivos. Estos masajes consisten en ejercicios que permiten mejorar diversos problemas físicos y tienen como característica principal la focalización de la zona a tratar con la finalidad de aliviar cualquier tipo de dolor ocasionado por un mal gesto corporal o carga emocional. Al acto acudieron las concejalas Irene Vázquez y Encarfi Aldeguer, que fueron las encargadas de realizar el acto protocolario de entrega de diplomas. ¿Echaris Rodríguez Vives? Otra. Gracias, Juan. ¿Ales más? Gracias, Juan. Bueno, es una otra. ¿Se ha pasado? Sí, sí. Gracias. Carmen Martínez Damos. Gracias, Carmen. ¿Y Juana Marín López? Si queréis nos hacemos una foto en grupo. Sí. ¿Vale, de acuerdo? Sí. A ver, Juana, acércate un poquito, si no nos sale aquí. ¿Vamos a quitarme un poquito? ¿Vamos a quitarme un poquito, chicos? Sí, está bien, está bien. Voy a hacer otra por si acaso, pero habéis salido todos muy guapos. Perfecto. De ayer por la tarde, Casa de Cultura acogía uno de los festivales fin de curso, en este caso el programado por el AMPA del Colegio Público Reyes Católicos. En la tarde del lunes se celebraba en el Salón de Actos de Casa de Cultura la fiesta de fin de curso AMPA de Reyes Católicos. Las actuaciones fueron las siguientes. Canciones en inglés, coordinados por Ana Bach. I'm a princess, I like to eat, I see the clothes, I'm probably the robot. Actuación de aeróbic, Chicago, coordinados por Noemí. A day at school, coordinados por Ana Bach. Una de payasos, coordinados por AMPA. Por último, el coro infantil de Reyes Católicos, coordinados por Consul Almanza, interpretó las canciones El Reloj de Mozart, Doctor Brujo, El Mundo del Revés y Habanera de Guardamar, con la colaboración del coro Barcarola. Y seguimos hablándoles de actividades de fin de curso y en este caso de la banda de educandos, porque ayer por la tarde ofreció en la Escuela de Música Vicente Martínez Morante un concierto de final de curso. El lunes 20 de junio, a las 7 de la tarde, tuvo lugar en la Escuela de Música Vicente Martínez y Morante el concierto de fin de curso de la banda educandos de la Agrupación Musical de Guardamar, dirigidos por Víctor Pareja García. En la primera parte interpretaron las obras Vicente Ruiz, El soro de Enrique Ros, China March de Robert Almer, El rey león de Hans van der Heid. En la segunda parte interpretaron Azcárraga de Richard Scott, Eurovision Junior de Azael Torno 2004 y Disco Lives de Johnny Birch. Y nos adentramos ya en materia de hogueras y lo hacemos repasando las actividades programadas para ayer concretamente los juegos infantiles. También les hablaremos lógicamente de las actividades que se programan para el día de hoy. Dando inicio a los actos programados de las hogueras de San Joan 2011, el lunes a partir de las 6 de la tarde, en los alrededores de la hoguera se celebraron los ya tradicionales Jogs Infantiles. A ellos acudieron numerosos niños, con la intención de pasar una divertida tarde en compañía de los miembros de los miloches, quienes les prepararon diferentes actividades y juegos como el de las sillas, juegos de agua y sin olvidarnos de la tradicional Globotá, donde los niños disfrutan explotando los globos. Hoy martes 21 de junio, a las 8 y media, pasa calles en el que recogerán a les veillés con la compañía de la colla de Dolceiners y Tabals, El Cascabot. Más tarde, inauguración de la barraca, la unión falafesta y exaltación de les veillés del FOC 2011. Abuela Loca, Lugas, Llega. Llega, Llega, Llega. Untaño en el municipio de San Jogs Infantiles. Derecho, el lunes a las 20 de junio, las 18 de junio. Y fue el pasado viernes por la tarde noche, concretamente a las 11, cuando comenzaba en la discoteca Cinemas Copas Disco de nuestro municipio una fiesta para recogida de fondos para la nueva prueba que va a disputar David Braceras, el Petrólico, lo hará en Francia. En la noche del viernes se celebraba en Cinemas Copas Disco una fiesta para facilitar la participación de David Braceras, el Petrólico, piloto de T-Racing, en su viaje a Francia, donde se disputará la Master Kids el próximo mes de julio. Hasta la discoteca se acercaron numerosos amigos y vecinos de la localidad que quisieron apoyar al Petrólico en su viaje. El piloto acudió a primera hora junto a sus patrocinadores y llevó consigo su preciada moto.